Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, de Proyecto Chicago, un canal dedicado a visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la cultura y el arte. Hoy vengo a hablaros de la coleccionista de arte y mecenas, Peggy Guggenheim. Marguerite, más conocida como Peggy, nació en 1898 en el seno de una familia de magnates multimillonarios estadounidenses, dedicados a la minería y a la metalurgia. Bueno, eso por parte de padre, porque por parte de madre venía de una de las familias de banqueros más importantes del país, los Seligman. Lo interesante es que ambas familias eran inmigrantes europeos, que cuando llegaron a Estados Unidos eran prácticamente vendedores ambulante y en solo dos generaciones llegaron a ser líderes de la minería mundial. Y como en toda familia de millonarios, había muchos excéntricos. Su tío Washington, por ejemplo, mascaba hielo y carbón. Entonces, tenéis que imaginar que era un señor muy rico, paseándose por Nueva York, le conocía todo el mundo, con los dientes negros y con una chaqueta con bolsillos especiales para guardar el hielo y el carbón que iba masticando. Por otro lado, su madre tenía algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo y tenía que repetir tres veces todo lo que decía. Y luego el máster del universo, que era su padre, Benjamin Guggenheim. Para empezar, él recibió una burrada de dinero, pero no sabía trabajar ni sabía invertir, así que de todo lo que recibió se quedó con menos de la mitad. Aparte, aunque su familia estaba afincada en Nueva York, él vivía casi todo el año en París porque allí es donde vivían sus amantes. Las cuales él mantenía, evidentemente. Era un sugar daddy en toda regla. Pero aquí lo bueno es que él fue una víctima del Titanic. Os voy a poner alguna foto del actor que lo interpreta porque seguro que lo reconocéis. Lo fuerte es que él podría haberse salvado, pero no le dio la gana ponerse un salvavidas. Por dignidad. O sea, ¿estamos locos? Prefirió morir en Smoking que salvarse con un salvavidas. Entonces, teniendo en cuenta cómo era su padre, se entiende perfectamente que mientras sus hermanos iban amasando millones, él se fue ventilando la herencia. Y para cuando murió y Peggy heredó, le quedaron creo que cerca de dos millones de dólares, que era una cantidad considerable, pero mucho menor que la de sus primos. Y por si os quedaba alguna duda, ya la despejamos. Peggy Guggenheim sí está relacionada con el Museo Guggenheim de Bilbao. Fue su tío Salomon quien fundó la fundación que hoy lo regenta. De hecho, Peggy y Salomon fueron coleccionistas de arte por separado y en 1969 decidieron unir sus colecciones para crear así una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Pero bueno, ya llegaremos a eso. La cuestión es que se quedó huérfana muy joven, a los 12 o 13 años. Y su madre, que no estaba muy fina de la cabeza, era muy controladora y muy cerrada. Bueno, ella y toda la sociedad y la comunidad en la que vivía. Pensad que eran europeos, más bien alemanes, y judíos. Con lo cual, imaginaros el nivel de carcas, conservadores y aburridos. Por lo que en 1920, cuando Peggy tenía 22 años, huyó a París para escapar de la vida de ama de casa y señora de bien que le esperaba en Estados Unidos. Como era de esperar, se enamoró de la ciudad y empezó a relacionarse con los artistas vanguardistas de Montparnasse. Como Man Ray, Marcial Duchamp o Mary Reynolds. Que este tema siempre me fascina, porque de una forma u otra, las personas más importantes de cada época, todas están relacionadas entre ellas. Y piensas, es que había muy poca gente, y no, es que pasaba exactamente lo que pasa ahora. Que si tú tienes mucha guita, puedes conocer a quien tú quieras. El tema es que ella estaba conociendo en París a mucha gente muy interesante, pero no fue hasta que viajó a Nueva York para la boda de su hermano que conoció a Laurence Bale. A Laurence Bale, el cual también residía en París. O sea, casualidades de la vida. Este señor, nacido en París de padres americanos, le rompió a Peggy todos los esquemas. Pensad que Peggy había tenido una educación burgueso-judía. ¿Burgueso? ¿Burgueso-judía? ¿Qué coño? Pensad que Peggy había recibido una educación burguesa-judía. Y Laurence era un hombre más mayor, muy popular en la ciudad, conocía a todo el mundo. Literalmente le llamaban el rey de la bohemia. Y Peggy le describía como un alma salvaje. Y él a ella la veía como una niña de papá, muy inculta todavía, muy inocente. Alguien a quien él podría hacer de profesor de la vida y del arte. Estáis viendo las red flags, ¿verdad? Genial, ahora vamos a eso. En 1922, dos años después de su llegada a París, Peggy se casó con Laurence. No tardaron nada en tener su primer hijo, Sinbad, y pocos años después tuvieron a su hija... Peggy. Peggy. No sé, es Peggy. Vamos a lo que nos atañe. Peggy tenía muchos complejos, pero básicamente estaba obsesionada con sus orígenes judíos. Y eso la llevaba a coger un rol de sumisión y de inferioridad muy peligrosos. Y obviamente, al juntarse con un hombre agresivo y soberbio, hizo que su relación fuera un matrimonio abusivo de Manuel. Estuvieron juntos alrededor de siete años, en los que estuvieron viajando por toda Europa y conocieron a la florinata del artisteo europeo. Porque, como os he dicho, Laurence era muy popular. Este tipo de personas suelen ser muy carismáticas. De hecho, fue durante esa época que Man Ray le hizo las famosas fotos del vestido largo. Y también fue entonces cuando se hizo amiga de Isadora Duncan, que no sé si sabréis quién es, pero fue una bailarina estadounidense, que tuvo una vida muy entretenida y una muerte muy curiosa, y de la que os hablaré muy pronto. En fin, volviendo al tema. Como era de esperar, la relación con Laurence fue a peor, los maltratos fueron un aumento con el paso del tiempo, y de hecho ella en su biografía explica muchas situaciones muy crudas y muy humillantes. La pegaba en público, la cogía del cuello y la ahogaba, incluso en una ocasión llegó a meter la cabeza de Peggy debajo del agua de una bañera, hasta que ella perdió el conocimiento. Por lo que en 1928, cuando Peggy conoció a John Holmes, un escritor inglés, idearon un plan para abandonar a Laurence y fugarse juntos a Inglaterra. Respecto a los hijos, Laurence se quedó con la custodia del niño y Peggy con la de la niña. Cosas de la época. Una vez instalados, estuvieron cerca de un año en una mansión en Devon, donde todas eran juergas y orgías, hasta que finalmente se mudaron a Londres. Hay que aclarar que Peggy siempre tuvo a John en un pedestal. Hablaba de él como el gran amor de su vida, su alma gemela, pero la realidad es que éste también era un alcohólico y un maltratador. También la pegó en repetidas ocasiones, y muchos de sus allegados decían de él que era un tipo soberbio, egoísta y muy agresivo. Y bueno, espera. Que en 1934, cuando John murió, aunque fue un golpe muy duro para ella, prácticamente de forma inmediata, empezó a salir con el político Douglas Garman. Y adivináis qué, él también la pegó. Aparte, en este caso, ella misma dijo, llegué a encordiarle tanto que al final tuvo que pegarle. Veis un patrón porque yo veo un patrón. Pero siguiendo con su carrera profesional, en 1937 murió su madre, dejándole una herencia de medio millón de dólares. Y como toda su vida y por lo tanto todo su círculo de amistades estaba en torno al arte, decidió montar una galería en Londres. Para ese entonces, Peggy rozaba los 40 años y para adentrarse en una aventura empresarial de ese calibre, necesitó la ayuda de Marcel Duchamp. También fueron amantes durante esa época, pero aquí lo importante es que Marcel le hizo de profesor y en muy poco tiempo, Peggy se convirtió en una experta en el mundo del arte moderno. Así que Peggy tuvo que viajar a París a buscar a los artistas que expondrían en su galería, y así es como empieza su leyenda. El arte moderno, o sea ser abstracto, surrealismo, en París estaba empezando a ser reconocido, pero no en Inglaterra. Por lo que cuando empezó a hacer sus primeras exposiciones con artistas como Kandinsky, Max Ernest, Tanguy o Picasso, el público inglés no compraba nada. Así que ella, rica y generosa, empezó a comprar obras en secreto para animar a los artistas, que también eran sus amigos. Y así es como efectivamente empezó su colección. Sin embargo, esa técnica no fomentó las ventas entre el público sojón y en 1939 tuvo que cerrar su galería. Así que decidió cambiar de formato y abrir un museo en París. Cogió a Herbert Ritt, que había sido el director de su galería, y se fueron de compras por París. Como he dicho, eso pasó en 1939. ¿Y qué más pasó ese año? Estalló la Segunda Guerra Mundial. Y Peggy tendría que haber cogido todos sus trastos e irse directamente a Estados Unidos, pero pensó que sería un buen momento para comprar arte. Y realmente lo era, porque casi todos los artistas estaban desesperados y estaban vendiendo sus obras a precio de saldo. Entonces, podemos ver esto como que quería ayudar a artistas necesitados, o como que se aprovechó de ellos para comprar sus obras en su peor momento. Para mí las dos cosas son verdad, y dependerá un poco de cómo se esté cayendo Peggy hasta ahora, para ver cuál de las dos opiniones os convence más. Lo que está claro es que gracias a este suceso, la colección de Peggy creció rapidísimo. A sólo dos días de que los nazis invadieran París, Peggy y sus amigos artistas se escaparon a Marsella. Allí vivió una pasional aventura con Max Ernest, que visto lo visto, este señor debía ser un señor muy atractivo y muy interesante, porque todas las mujeres que admiró de esa época fueron amantes suyas. Pero bueno, el tema. En 1941 se mudaron a Nueva York, y como Peggy no quería vivir en pecado con un enemigo del Estado, porque Max era alemán, decidieron casarse y mudarse a una mansión en East River. Siguiendo con lo que comentábamos del patrón, como podéis imaginar, la relación con Max también estuvo llena de violencia. De hecho, en su biografía habla de un momento en que ella, borracha, se acercó semidesnuda a Marcel Duchamp para darle celos a Max, y este, cabreadísimo, la cogió del pelo y le dio una paliza mientras Marcel Duchamp miraba. El patrimonio duró menos de cuatro años y Max se fue a la mierda. A todo esto, la colección de Peggy que había dejado en París, pudo escapar del pillaje nazi y la trajo a Estados Unidos. De hecho, Peggy también ayudó a muchos artistas a que pudieran escapar a Estados Unidos, como Breton o Chagall. Una vez allí, abrió una galería en Manhattan llamada The Art of This Century, que la acabó de catapultar como mecenas y coleccionista de arte, y se hizo muy famosa como descubridora de nuevos artistas, como fue el caso de Jackson Pollock, a quien directamente tenía en nómina para ayudarle en sus inicios. O sea, para que os hagáis una idea, yo creo que Peggy salvó el surrealismo. Y es más, creo que gracias a su galería en Nueva York, el expresionismo abstracto se convirtió en lo que es ahora, porque artistas como Roscoe o el mismísimo Jackson Pollock no eran aceptados en ningún otro espacio. Y volviendo a este último, no solo lo tenía en nómina, sino que también le compró una casa en el campo para alejarle un poco de su personalidad autodestructiva, y es allí donde empezó a pintar sus obras gigantescas. Perdón que sea muy pesado con esto, pero es que me parece muy importante el papel de esta señora en el mundo del arte moderno. A parte, durante varios años hizo varias exhibiciones en su galería llamadas Las Mujeres, donde llegaron a exponer Dorotea Tanink, la que fue la siguiente mujer de Max Ernst, Leonora Carrington o incluso Frida Kahlo. Pero en fin, en 1948, después de la guerra, decidió volver a Europa. Su idea inicial era volver a París, pero para cualquiera que hubiera vivido allí sus años dorados, la ciudad daba pena después del conflicto. Así que se decidió por Venecia. Se movió a un bonito palacete en el centro de la ciudad, llamado Veneer del León, justo delante del Gran Canal. Y como su ritmo de vida no había cambiado nada, desde que tenía 25 años, su casa se convirtió en el centro de todas las fiestas, con los invitados más top del momento, como Truman Capote, Tennessee Williams o Giacometti. De hecho, su colección y su casa eran tan famosos que en 1951 decidió abrirlo tipo museo, pero con ella adentro, o sea, mientras ella vivía ahí. Y a veces tenía invitados y tenía turistas paseándose por las habitaciones. Un detalle que me parece súper curioso es que Peggy tuvo la última góndola privada de la historia de Venecia. Y otra curiosidad que no quiero dejarme es que, aunque desde que Peggy se mudó a Venecia no se lo conocen más maridos, pero eso no implica que no estuviera con nadie. De hecho, era muy conocida por intentar ligar con todos los jovencitos que pisaban su casa. De hecho, cuando rozaba a los 70, ella decía que no había dejado el sexo, que el sexo lo había dejado a ella. ¡Fue fantasma! En una de las últimas entrevistas que le hicieron, ella declaró que en su vida se había acostado con más de mil hombres. Y cuando el periodista le preguntó que cuántos maridos había tenido, ella preguntó, ¿míos o de las demás? ¡Que me mató ya! Desgraciadamente, en 1967, su hija Peggy murió de una sobredosis. Y aunque siempre tuvieron una relación bastante turbia, Peggy ya no se recuperó de esa pérdida. Y no se ha hablado de Peggy ni de su turbia relación hasta ahora, porque hemos hecho otro vídeo cortito hablando sobre ella. Por un lado, porque me parece suficientemente interesante, y por otro lado, porque ella también fue pintora y me parece que hay que darle ese protagonismo. Tampoco se ha hablado de su hijo Sinbad, porque se crió con su padre y básicamente se convirtió en una copia de él. Dedicó su vida a ligarse a mujeres casadas, beber mucho y conducir coches caros. Nada extraordinario que comentar. Bueno, hay algo que podemos comentar. Igual os parece una tontería, pero me parece muy curioso. Actualmente, la directora del Museo Peggy Guggenheim de Venecia es Carol Daly, su nieta, la hija de Sinbad. Y voy a deciros más, si no es por meritocracia, me sorprendería muchísimo, porque viendo su currículum me parece una profesional como la copa de un pino. Pero bueno, para ir acabando, en 1979, después de 30 años viviendo en Venecia y después de ser nombrada Ciudadana Honoraria de la Ciudad, Peggy murió de una apoplejía el día antes de Navidad. Dejó prácticamente todo su legado, toda su colección a la fundación de su tío y pidió expresamente que la casa donde ella había vivido en Venecia se convirtiera en su museo personal. De hecho, allí es donde está encerrada, en el jardín, ella y sus 14 perritos. ¿14 perritos? Sí. Dicho esto, espero que hayas disfrutado de esta pequeña biografía con nosotras. Si te interesa este tipo de contenido no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!